hola amigos acá con un nuevo vídeo hoy presentando una mochila de la firma cossock modelo romeo empecemos es una mochila que tiene una altura de 66 centímetros con bolsillo extensible para rifle hasta 112 centímetros ancho de su cuerpo 44 centímetros profundidad máxima 22 centímetros capacidad en volumen 70 litros su estructura es de poliéster 600 x 600 y tela mesh con 8 compartimientos en total peso sin equipo 1.758 gramos precio en argentina 11.450 pesos y subiendo empezando por su frente podemos ver seis hileras de sistema mole para múltiples usos pasando esto su primer compartimiento para alojar documentos mapas y su clausura es por abrojo por detrás su compartimiento principal acá en una foto les muestro su capacidad en la parte interna de su tapa y cuerpo de su bolsillo frontal siete líneas de sistema mole para múltiples usos su clausura es por un cierre con doble cursor viendo por encima la bandera argentina por parche se la puede reemplazar por parches que quieran y a unos centímetros un compartimiento con dos entradas una frontal y una superior donde se aloja su manija de agarre principal como también la podemos usar para alojar otras cosas obviamente sin molestar la utilización de su manija sus laterales son gemelos con un compartimiento cerrado por tapa con una clausura por abrojo con correas de amplitud y sujeción su capacidad entra perfectamente una botella de un litro de agua acá se las muestro con cuatro líneas de sistema mole para múltiples usos ejemplo un vaso mosquetón linternas filos pequeños pouches etcétera y por debajo un abierto con menor capacidad en mi caso lo único que pondría en este bolsillo que entra perfectamente una botella de 600 centímetros cúbicos sin perderla yendo a su compartimiento de armas largas su apertura es en abrojo con una boca de 28 centímetros en forma de embudo reduciendo su pared final a 12 centímetros si colocamos alguna carabina o escopeta su colata queda al exterior por eso agregaron un sombrero acá se los muestro también para cubrir totalmente el arma larga hasta llegar a los 112 centímetros en total su clausura a este agregado es por abrojo interno llegando a sus correas de traslado acolchadas con amarres de seguridad posee una hebilla rectangular en su parte media para anclajes variados y terminando podemos ver un cinturón lumbar con dos líneas de sistema mole sus cosas malas su buena manija principal tiene una sujeción a su estructura muy débil con peso a la primera no pero a la tercera de seguro se rompe el bolsillo frontal no posee ninguna solapa para proteger nuestros documentos de polvo de agua de algún accidente etcétera su acopla o sombrero que se utiliza para terminar de cubrir nuestra arma larga está sujetada internamente con abrojo dejando una gran entrada a varios factores por ejemplo agua accidente polvo etcétera realmente le vamos a dar muy poca protección a nuestra arma otra cosa que no me gustó de esta mochila es que no tiene ninguna correa de pecho de sujeción pero bueno es un detalle para modificar y por último la descripción de venta de esta mochila te informa que tiene una capacidad de 70 litros pero generalmente tiene una capacidad de 45 o 50 litros 70 no sus cosas buenas es una mochila con una estructura sólida bien cosida tiene muy buena capacidad de sus dos laterales sus enchufes cierres y hebillas son de muy buena calidad sus correas y cinturón lumbar es un poco delgado a mi gusto pero es también realmente me gustó su sistema mole interno para colocar múltiples herramientas como también está en su cinturón lumbar su agarre principal es muy bueno visto en muy pocas mochilas en la totalidad de la mochila excepto en su compartimiento frontal tiene cubre cierres muy adecuados su espaldar es cómodo a mi gusto me gustaría un poco más acolchado pero está bien el peso de la mochila es agradable sus dos bolsillos abiertos están muy bien colocados en altura para hidratarnos en caminata la mochila está bien forrada está bien hecha protege muy bien el equipo como nuestra arma pero le agregaría un cubre de mochila para la lluvia esta mochila la voy a recomendar solo para personas que realizan actividades de caza que están en lugares tranquilos que quieran ir a cazar algún día o algo está espectacular la mochila es muy es muy recomendable y si realizamos las modificaciones de sus fallas vamos a tener una mochila eterna número uno reforzar su manija principal número dos colocar una correa de sujeción para el pecho número tres colocar un taco de goma en la punta de compartimiento del arma para protegerlo de vibraciones no queridas ejemplo caídas golpes o por un mal uso cuando nos desacoplamos la mochila también poniendo este taco la vamos a cuidar de desgarros por el cañón del arma después voy a realizar una encuesta si quieren ver estos cuidados de cómo manejar esta clase de mochilas y de las cosas que yo pondría así que bueno como les digo siempre saquen las cosas positivas de cada vídeo para su preparación y supervivencia los espero hasta la próxima entrega chau